Muy feliz porque después de muchísimos años San Luis consigue esta oficina que fue una gestión muy importante que hizo la Secretaría de Transporte de la provincia que hoy no pudo estar presente pero ha sido bueno el trabajo de toda una gestión y la voluntad del Gobierno Nacional de instalarse y que hoy nos visiten la verdad que es muy importante para nosotros, así que muy agradecidos queremos mostrar lo bueno que se ha hecho para que se pueda replicar en distintos lugares. En materia de carga nosotros vamos a trabajar en la Escuela de Manejo de Vitrenes, el EMAVI, y vamos a trabajar también en una cuestión de ferrocarril que tiene la jurisdicción también la CNRT, en tratar de ir mejorando las habilitaciones o mejorando lo que es la jurisdicción nuestra en nuestra provincia. Gratamente sorprendido estuvimos a la mañana con el Ministro de Seguridad, por cierto el Ministro Meoni nos ha impartido a Diego Giuliano y a mí desde comienzos de año, en la mitad de la pandemia, la necesidad de que la CNRT esté en San Luis por primera vez, por eso le agradecemos mucho a Juan Pablo Ojeda como titular de la provincia, el inicio de todas las gestiones para formalizar no solo las oficinas sino el trabajo en la provincia de San Luis y como parte de esta visita, muy sorprendidos, gratamente sorprendidos por el desarrollo distintivo que tiene la provincia de San Luis en lo que es el emprendimiento de logística, en la articulación del privado, del Estado, nada más y nada menos que en la capacidad de articular la logística automotor, el vitren, en trenes, en todo lo que además de alguna manera regula la Comisión de Transporte pero es muy vinculado a las producciones regionales y esto es lo que verdaderamente encontramos en San Luis como un modelo de diseño productivo de la articulación de la producción de lo público, de lo privado con el Estado. La CNRT, la Comisión Nacional que lo regula, transporte en todo el país, va a tener aquí una sede de sus oficinas que van a interconectar justamente a la provincia respecto del control en toda la Argentina. Nos parece muy interesante poder llevar adelante esta tarea de control pero también de cooperación y de participación en una actividad que ha estado muy, muy vinculada al desarrollo productivo, al desarrollo federal. Nosotros nos hemos planteado por decisión del Presidente Fernández y del Ministro Meoni que el federalismo se demuestre andando. Es una visita muy importante para San Luis porque es la primera vez que vamos a tener una oficina de la CNRT acá en San Luis. Estamos ya avanzando en varios temas, es la primera visita institucional donde vamos a firmar distintos convenios y yo como puntano la verdad muy orgulloso de poder mostrar las políticas de la provincia de San Luis que son muy innovadoras. Así que en el próximo, en estos días, en el mes de febrero, vamos a tener la visita seguramente del Ministro Meoni con los directivos de la CNRT para inaugurar la oficina que va a estar en la terminal de OVNI de San Luis.